Hola a todos, saludos, aquí estamos en Cancún otra vez, fuerza antigandalla Cancún, venimos a echar un vistazo aquí a grupo Dolphin Discovery, la empresa socialmente responsable que trata bien a sus delfines, bueno pero ese es otro lema, aquí estamos para ver gandallas, bueno ese cono está dentro de su propiedad, pero yo los he visto fuera de su propiedad muchas veces, y si, ahí hay unos fuera de su propiedad, en la vía pública, y pues este es el famoso Dolphin Discovery que ha tenido muchas quejas de otros índoles, sobre todo en tema ambiental, pero aquí es una residencial, ya sabes, consiguieron sus permisos, no tenía estacionamiento, tuvieron que comprar el terreno de al lado, para poder usar estacionamiento, y aquí están los conos gandallas, como ven ven, esto tuvieron que hacer mucho después que hicieron las oficinas, porque en Cancún el municipio no supervisa la densidad de un edificio con relación a su estacionamiento, imagínense que habían hecho todo ese edificio con esos cajones de estacionamiento afuera, tuvieron que hacer esto, pero aún así agandallan aquí, Arne está en México y estoy en Cancún, el lunes estamos yendo a México, para unirnos a alguna de las brigadas y poder aprender, a ver, vente Lola, llévate los conos, artículo, no, eso es del artículo de civil de México, entiendan que aquí esto es Quintana Roo, esto no es lo que está, es otra ley, cultura civil, y si, si está especificado, pero de nuevo, no puedo yo solo todo, así que no queden a decir, por favor llévatelos, no puedo solo, vamos a entrevistar aquí al guardia, buenas, buenas, si, le abre tantito, por favor, le abre, por favor, ah, pues es que no puedo hablar con el vidrio, las autoridades, ya hemos llamado a las autoridades para otros casos y tardan tanto en llegar que no, no se puede con el calor, por favor, bueno, pues el guardia no quiere sacar su cabeza, dice que no se puede abrir, está en su derecho a no salir, quiero ver qué pasa, si no llevo los conos, mire, así sí va a salir, ¿verdad? ¿ahora sí va a salir? venga para acá, bueno, ya me voy, así sí va a salir el guardia, dice, ah, pues salga entonces, habla conmigo, vamos a regresar aquí al cono, le pedí de buena forma que hablara conmigo, no quiso abrir la ventana, ¿y eso lo parece? ¿sí sabía usted que está prohibido apartar la vía pública? ¿y está apartando la vía pública? usted está apartando con esos conos la vía pública, ¿y cómo sabe que soy yo? porque ahorita que me lo quité, salió por él, ¿sí que salió por él? ¿perdón? ¿yo estoy en la vía pública, maestro? ¿por qué se le ofrece? le estoy preguntando, que si usted sabía que se estaba prohibido apartar la vía pública, ah, no sé, de verdad no sé, ah, entonces es un bien mostrenco, alguien lo olvidó ahí, me lo puedo llevar, está siendo grabado, usted está en la vía pública, ni se le ocurra ponerme un dedo encima, no, no estoy poniendo nada de usted, la verdad, ni le estoy faltando, ah, no, 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 pero sí, su cara y su postura se vio un poco inclinada a la violencia, pero bueno, de nuevo, entonces, como usted dice que no son de usted, y que usted no apartó, yo podría llevármelos ahorita técnicamente, porque están olvidados en la vía pública, no están sobre la orilla de la vía pública, esto es la vía pública, amigo, la propiedad privada empieza ahí, por eso yo no me metí, no tiene nada de malo, por eso, entonces me lo voy a llevar, si tienes todo un problema, puede llamar a la policía, no hay problemas, ¿por qué? Llama a la policía y acúseme de robo, no lo puedo acusar de robo, ¿no? está en la vía pública, no se puede, ahí está amigos, me lo pidieron que los quitemos, ahí lo estamos quitando, ahora si usted lo reclama, tendría que ir al juzgado cívico, a pagar su multa, yo no puedo reclamar, lo que no puedo reclamar, bueno, le invito a que los meta, usted no puede decirme, lo que tengo que hacer, entonces yo me lo, su trabajo no es aquí afuera, esta es la vía pública, ¿sí conoce la vía pública, amigo? ¿conoce usted la ley de cultura cívica? mire, llámele a su jefe, lo vamos a discutir, entonces métalos, le doy la oportunidad que los meta, o que llame a la policía, usted decide, no lo estoy amenazando, le estoy invitando, a que actúe correctamente, conforme a la ley, nadie lo está amenazando, lo estoy invitando, a que retire sus bienes mostrencos, ya que usted dice, que no está apartando la vía pública, muy sencillo, ¿qué va a hacer entonces? Bueno, vamos a hablar con los jurídicos, para que platiquemos, con mucho gusto, llámelo por favor, que salga el jurídico, usted es el jefe amigo, usted es el jefe, lo que pasa es que está prohibido, apartar la vía pública, sí, pero la vía pública, es la vía pública, no están a cargo de aquí afuera, no les preocupen, no les den, ¿qué opina usted, de apartar la vía pública, está siendo transmitido en vivo usted, señor Luis Vera, de Dolphin Discovery, como él dijo que no son de él, me los iba yo a llevar, porque son bienes mostrencos, ¿verdad? Entonces le estoy dando la oportunidad, que los guarde, porque solo tengo dos manos yo, pues sí, se lo pidió, ahora primero quise hablar con él, no quise salir, ya que me los empecé a llevar, ahí sí salió, sale, empresa Dolphin Discovery, socialmente responsable, bueno, pues como no sale el de jurídico, pasaremos a proceder, a levantar los conos, por lo menos me llevo uno, ¿no? porque nada más tengo dos manos, le invité a que los meta, no quiso, ahorita va a venir una persona, lo invité a que usted saliera, y no quiso, ¿se acuerda? ahorita va a venir una persona, va con los seis, bueno, pues en lo que llega, yo me los voy llevando, ¿cómo se llama? se llama Grupo Dolphin Discovery, los que apartan la vía pública, ¿usted está reclamando esta propiedad? por favor, ahorita va a venir una persona, dígame, ¿usted está apartando esta propiedad? no estoy apartando nada, ¿usted no puso los conos? ahorita va a venir una persona, hablar con usted, ah, pues que venga, yo de mientras me los voy llevando, vamos, como solo traigo dos manos, me llevo uno, buenas, ¿usted es de jurídico? ¿usted es el jefe? ¿usted es de jurídico, amigo? buenas tardes, ¿cómo le va? ¿su nombre, por favor? ah, bueno, no quiere hablar con nosotros, vamos, vamos, está prohibido apartar la vía pública, amigo, si tenemos, le invita a que los guarde, no los quiso guardar, ¿quiere llamar a la policía? bueno, mira, lo que voy a hacer es, se los voy a regresar a su propiedad, para que ya no aparten la vía pública, ok, vente, hola, ok, está prohibido apartar la vía pública, amigos, si sabían todos, ¿verdad? que está prohibido apartar la vía pública, bueno, aquí la empresa Dolphin Discovery, aparta la vía pública, y todo está haciendo, todo transmitido, todo fue grabado, ah, me faltó un cono, ¿lo guarda usted, o lo guardo yo? yo te lo voy a guardar, por favor, ¿no? vamos a comportarnos como buenos ciudadanos, ahí está el compañero, que no quiso identificarse, y bueno, pues ya vieron, que hicimos la primera acción, de poder anti-gandalla Cancún, sale, gracias por su ayuda, amigo, volveré a pasar mañana, y si los conos siguen afuera, pues tendré que llamar a la patrulla, usted también, que tenga muy buenas tardes, vente chiquito, pues ya vieron, no quería hacerlo, pero lo empecé a hacer, porque de nuevo, vengo solo, y no se puede solo, cuando venimos en brigada, es diferente, invitamos a todos, a unirse a poder anti-gandalla Cancún, enseñamos al resto del país, que en Cancún, si ya vemos gente, que queremos vivir bien, mira aquí, de gandallas, que dejan la basura, este es de este condominio, seguramente, no, no me da miedo, no me da miedo, para nada me da miedo, lo único que me da miedo, es la muerte, vamos Lola, la pobre Lola, también se está quemando, creo que no fue buena hora de venir, mire aquí hay un cono, amarrado a un árbol, que también, como dice Arne, es un delito ambiental, vamos a regresarle sus conos, híjoles, ahora dejé yo peor esto, porque alguien se puede tropezar, cómpale zapatos a Lola, a ver Lola, vamos a quitar este nudo, que la gente de aquí, decide amarrar con los árboles, ahí les aventamos, subimos trenco de vuelta, únanse, ayúdenme a conseguir más gente, el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, es donde está Cancún, y está lleno de gandallas, vas a hacer lo mismo que hace Arne, entonces hazlo bien, y llévatelos con la autoridad competente, es que sí amigos, pero Quintana Roo sigue siendo selva, y aquí el policía, no sabe ni siquiera, lo que es un juzgado cívico, ya me ha pasado, entonces por eso, no puedo hacerlo solo, les dimos su primera advertencia, de manera educada, el guardia no quiso salirla conmigo, entonces empecé a llevármelo, y qué tal que salió, no es justo comparar, Quintana Roo con la Ciudad de México, Ciudad de México, aunque parezca una selva urbana, está un poco más organizada que aquí, aquí sigue siendo selva, literal selva, la autoridad municipal no dice nada, digo que llamas y no viene nadie, y cuando vienen, si les filmas a los publicistas, te quieren madrear, entonces de nuevo, no puedo solo, cuando tenga más gente conmigo, ya estará mejor esto, sale chicos, pues un placer saludarnos, y Benito Juárez Cancún, es tu casa, nos conectamos más tarde, del ojo, y Benito Juárez Cancún, y Benito Juárez Cancún, y Benito Juárez Cancún, Gracias.